Tras las huellas de la historia Momentos complicados y momentos inolvidables Dejar un país donde nació y llegar a otro que se convirtió en su casa y donde cosechó grandes éxitos El relato de don José Alfredo Pineda es el invitado en Tras las Huellas de la Historia este lunes 2 de octubre a las 5 de la tarde Él nació en El Salvador, muy cerca de la frontera En el departamento de Santa Ana Departamento fronterizo con Guatemala y con Honduras 45 años atrás llegó a nuestro país a una nueva tierra, la que se convirtió en su casa desde entonces Estaba don Pepe Figueres de presidente Y llegamos aquí un 5 de agosto de 1972 Yo tenía 30 y como 33 años más O sea, un poquito menos Entonces, al llegar a Costa Rica Tuvo muy presente lo primero que hizo Lo que hice fue presentarme a Andes Y decirle, miren, yo soy asociado de Andes Era secretario general y a quien le agradezco toda la vida Era secretario general don Edelberto Barrantes Corrales De aquí de Pérez Celedón De aquí de Pérez Celedón Entonces él inmediatamente me puso un teléfono a la orden para que yo me comunicara con mi familia Por primera vez pude hablar con mi señora Después de la captura que me habían hecho Los momentos complicados fueron parte de sus primeros años Y en su país de origen Bueno, mi familia abandonada Que afortunadamente mis suegros A quienes les agradezco mucho Le acogieron a mi familia Mientras estaba la situación seria Entonces, llegar a un país Donde de una vez lo incorporan A uno, a un proyecto tan importante Y de repente me encuentro Dentro de un cuerpo Donde me recomendaron hacer los programas Para alumnos que le llamaban Bachilleros en servicio Al día de hoy se siente muy satisfecho Sentirme satisfecho Porque hemos formado Muchas generaciones de educadores Tan es así que hay una cosa Que a mí me satisface mucho Yo llegué aquí Cuando ya muchas de mis alumnas De mis primeras alumnas Eran casadas Entonces sucede que Las formé a ellas Bueno, las formamos Entre todos los compañeros De la universidad Las formé a ellas Me tocó formar a sus hijos Y todavía logré formar Algunos nietos Lunes 2 y viernes 6 de octubre A las 5 de la tarde Y 8 de la noche José Alfredo Pineda Por TV Sur Canal 14 En Tras las Huellas de la Historia Tras las Huellas de la Historia Personajes Vivencias Anécdotas En Tras las Huellas de la Historia